Música 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 ¡Basta! ¡Silencio! ¡Quietos! ¿Por qué siempre cantan esa odiosa cancioncita? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Cuidado! Se esconden en el árbol muy vivos No tan rápido, no tan rápido Tengo que pensar esto un poco más ¡Váyanse! ¡Y regresen mañana! ¡No! ¡Pero si no me pasa nada mismo! ¡No despiertes la furia del poderoso os! ¡No! ¡Viste! ¡Y regresen mañana! ¡No teníamos demasiado tiempo para pensar! ¡No sé! ¡No! 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 Gracias.